¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos con Super Mario Sunshine y bien, pues ahora sí que sí, no es como el capítulo anterior, de acuerdo, ahora sí, espero que sí, Puerto Espreso de acuerdo a la Vuelta de Mario Oscuro. Vamos a ver dónde se pone este pequeño mequetrefe, ¿vale? A ver, lo tenemos aquí nada más salir, vamos a tirarle ya agüita, ahí está. Mira, hijo de puta, este va a ser más complicado, a ver dónde se para, ya lo he perdido de vista, ah, míralo, que te veo, bacalao, ponte a tierra firme, sitios cojones, para dónde saltas. Se lo escucha ya agüita, pero yo no sé por dónde para. Va a la marcha, ¿eh? Este no sería como el primero. ¿Dónde estás? Te quiero ver. ¡Ja, ja! Sabía que no ibas a ir por un lado bueno, cabronazo. Aunque te gustan las alturas, ¿eh? Ahí está, mojándolo. Ahí está, bravo. ¿Qué vas a estar, dándome por aquí vueltas por el rato o qué? Tengo miedo porque como tengo que estar disparando y moviendo la cámara a la vez... Pues llego justo. Hostia, cambia de sentido el cabrón. Pequeño rufián. Vale, ahora sí. Bien, nos ha demorado poco tiempo. Esta me la guarda, vale, me la tomo nota y me la apunto. Me la vas a tener que guardar más de un par de veces. Ahí que vamos con un solete. Sí, señor. Nos hemos llegado con un total de 16, ¿eh? Oye, oye. La cosa va aumentando, va creciendo. Y bueno, ahora... No sé exactamente qué toca, vale. Pero nos toca un sol más. Y nos olvidamos. Que es lo que creo. Un sol más y ya cambiamos a lo que viene siendo al faro. Vamos para allá. Adelante. Puerto Espreso. La aventura frutal de Yoshi. Ojo con este porque... Mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Las cosas como son. No es para nada chungo. Pero sí que el Yoshi se pone un tanto exquisito, ¿vale? Donde habéis visto, pues hay que sacar unas pequeñas... Bueno, pequeñas. Hay que sacarle frutas. Y de esas frutas por darle la que pide. Si pide una piña, pues una piña. Si pide un plátano... Pues a ver, un plátano para el chiquillo. ¡Ole, Olivella! Para el niño y para ella. ¡Uep! No me saltas bien, Mario. Ahí está. Cago en Dios. Así hablar de frutas. Y parece que deteste las frutas, hombre. El muchacho. Vamos a saltar por aquí ya directamente. Ahí está. De lujo. Vale, el Yoshi creo que está al fondo del todo. A ver... ¿Dónde está el huevete? Tendría que estar por aquí. En teoría. En teoría, oye. Pero no lo veo. Hostia, qué raro, ¿eh? ¡Yossi! ¿Dónde está Yossi? A ver qué dicen los aldeanos. Si está por ahí. Este lugar está cada día más animado. Muy bien. Buen hombre. A ver si dicen algo de Yoshi. Espera, que él tiene pinta de saberlo. ¿Qué dice? Este creo que te decía que estaba atascada la máquina, ¿vale? Tú, me echas una mano. Súbete encima de ese tanque. Salta sobre lo que parece un interruptor. Creo que hay fruta atascada la tubería. Y así la sacarás. ¿Veis? A ver. No quería saltar así. Así, sí. Creo que si tocaba la tubería. Esa tubería resbala. Creo. Creo y afirmo. Vamos. Lo tengo más que asumido. ¡Ah! Vale. Pues creo que justamente esta misión no la puedo hacer todavía, ¿vale? Porque. Porque no tenemos desbloqueada a Yoshi, ¿vale? O sea, y esta no es la misión en la que nos dan. Perdón por el fail, ¿vale? Por este epic fail. Pero bueno. Así por lo menos empezamos ya por lo del puerto, ¿vale? Os voy comentando. Así es un fallo muy tonto que he tenido. Pero bueno. Todo el mundo somos humanos y tenemos fallos. En teoría yo sí aparece aquí arriba. Y una vez que lo tengamos aquí arriba, pues ya podemos, ¿vale? Pero de momento, pues nada. ¡Haga, Mario! Que parece un monete. Así que nada. Pues empezamos ahora en el faro, o sea, o en la playa. Creo que no es el faro, que se llama en verdad Playa Gelato, creo. Alguien me ha venido a la cabeza, pero la forma sí que es un faro. Entonces, mira, un cabezón está ahí metido. Si lo limpiamos saldrá, digo yo. Vamos a ver, un segundín. Que limpie así. Ahí está. Vale. Mirad la cabeza del champiñón de Toad. Cabezón, ahora te saco de ahí tú, tranquilo. Toma, venga. Ahora trae la boquita. Ahí está, perfecto. Vuelve a abrir. Perfecto. De lujo. Creo que vuelve a salir otro, como nos pasó con el puerto. Este tira más mierda. Ahí está, otro toque. Creo que le falta uno. Creo. No, le falta otro, vale. Hay todos los que ha sacado el tonto. Ahí está, ahora sí. Ese me ha dado, ese me ha dado. Ese me ha dado. Me ha dado el cabronazo. Perfecto. Yeah, un mundo más desbloqueado. Ahí está. Vamos a ver cómo se llama. A ver. Playa Gelato. O Gelato, como queráis llamarlo. Gelato. El secreto de la puerta arenosa. Empezamos con los secretitos. ¿Cómo les gusta, por favor? ¡Ay! Los secretitos. Madre mía. A ver. ¿Dónde está el secretito? Ah, metido en una de estas o... ¿Dónde coño estaba? No obstante, esto es mentira, ¿eh? Eso viene siendo una gran mentira. Oye, tú, no ensucies el agua. Y no pises los troncos de las dunas. ¿Queda claro? Eso espero por tu bien. Vale, más que nada, pues si mojamos lo que viene siendo las raíces esas que hemos visto. Esto es tan fácil como hacerlo así. ¿Dónde están? A ver, vamos a... Aquí hay una, por ejemplo, ¿vale? Si la mojamos se inflan. Ahí está. ¡Bimba! Ah, pues sí que es el secreto aquí. Vale, vale. Perfecto. Entonces sí. Vale, y tenemos que ir allí. Nos señala la flecha. Qué gamberros que son estos bichetes que aparecen también en Mario Kart. Son muy simpáticos los amigos. Efectivamente tenemos que ir aquí. Nivel secretito. ¡Qué bonito, qué bonito! Nivelito secretito. Vamos a ver. A mi juzgar, pero yo siempre abro demasiado, siempre, 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 siempre hago, me cago en Dios, que hoy no vocalizo, ¿eh? A ver, yo siempre digo que los niveles, estos, si los coges con tranquilidad, pues son fáciles. Esto es, vas chafando arena y se va descomponiendo, ¿vale? Menos los bloques, estos. Menos los sólidos, ¿vale? Entonces ahora tenemos que llegar aquí arriba, que es donde está el sol. Con mucho cuidado y con mucho ojo. No. Vale. Cagada del quince... ¡Oh! ¡Se ha recompuesto! ¡Vamos! ¡Perfecto! Ahí estamos. No, 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 vamos a pensar y vamos a coger el sol con dos cojones. ¡Sí, señor! Y que le den a tomar por culo la vida, hombre. Madre mía, primer nivel a la primera. Bueno, yo creo que me merezco una medalla, un pin o algo, porque ya era hora, ya era hora, hostia, ya era hora. Después de varios intentos en un par de estos, pues bueno, no está mal. ¡Bueno! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Esto es el camino a parque, mamma mía. Entonces ya iréis diciendo vosotros lo que hacemos. Yo recomendaría, primero sacarnos, conseguir los soles que son ocho, nos faltan siete. Como tenemos diecisiete, creo que conseguimos un total de veinticuatro y desbloqueamos a Yoshi. Los espejos de la torre solar. Entonces, al desbloquear a Yoshi, ya podemos hacer el de puerto expreso. Hacemos puerto expreso y vamos a parque, mamma mía. Lo digo por no ir dejando soles sueltos y seguir haciendo nuestro camino tan tranquilamente. Vale, esto es tarea fácil, ¿vale? ¡Alerta, alerta! ¡Mirad a lo alto de la torre! Sí, ¿qué pasa? Tenemos un pequeño invitado. Esto es muy sencillo, ¿vale? Vais a ver. Sencillísimo. Ahora veréis cómo se ha ido. Parece que una cosa verde ha subido a echar una siestecita. Esto puede ser el fin del huevo del pájaro de arena. ¡Hostia! Ahora que ha dicho el pájaro de arena, vais a flipar, chavales. Ese nivel sí que tenemos el aquac, pero... De verdad, es que el juego este llega a ser bastante complicadete. Bastante complicadete las cosas como son. Y espero que no se complique mucho más. Vale, aquí tenemos esto, perfecto. Ahí está, la mojamos, nos hace unas escaleritas. Y subimos tranquilamente. Aquí tenemos la rutita. Que luego, bueno, aquí hay otra, una sandía. Ahora que me está viniendo toda la cabeza. Y podéis flipar con la sandía también, ¿eh? ¡No! ¡Para atrás, para atrás, Mario! ¡Cabrón! ¡Crack, Mario, crack! ¡Para atrás, para atrás! Ahora sí, vámonos. Vale, esto hay que hacer así. Esto tenemos que poner aquí. Ok. Increíble el reflejo del cristal, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ponernos en una esquina donde vaya todo el peso. Y hacer el salto y L. Una cosa así. Pero que esté todo el peso, por ejemplo, aquí. Es complicado, sí. Llévalo hasta un extremo. Creo que había que tirarles agua. Ahí está. Se quedan medio gilipollas o yo que sé qué les pasa. Con dos es muy chungo las cosas como son. Pero es que andan por donde sale el pito. O sea, ahora, ahora, ahora se pone la balanza ahí. Joder, tío. ¿Cómo aguantan, tú? Es fácil, o sea, es fácil dentro de lo que cabe. A ver si el gordaco ese se tira para abajo. ¡Ataca, ataca! ¡Atácame! ¡Atácame! ¡Ahora! Vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Lo dejabas así, desconcertado. Joder, pues no. Que sí, hostia. Que había que dejar los medios tontos. Vale, mala marcha. Espera un segundo que tengo aquí moneditas. Un segundín. Ah, y este hemos que recuperamos por lo menos un par de bloquecitos. No todos, pero sí que casi todos. Ahí están los dos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no aguanta tanto mojándote, hostia? Ah, vale. Tienen que hacer eso, es verdad. Joder, el tonto este de turno. Ahí está. Se queda ahí en el borde. Y ahora sí, vale. Salen despedidos. Ahora sí, vale. Es así. No me acordaba, chicos. Perdón por el fail. Ahora vamos a empujarlo para allá. Ahora sí, vale. Está ahí el borde. Perfecto. Uno menos. Ahora el sol se coloca. Real sobre el espejo. Ahí está. Y le está enterando calorcito al amigo. Ya veré. Ya. Sí, sí. Tú échate bien la siesta ahí. Vale. Nos quedan dos. Recuperamos vida. Ahora que ya sabemos el truco del armendruco. Aquí es uno, por lo tanto va a ser más fácil. En el otro que son tres, pues son más cabrones. Este, mirad. A la primera va a ser y todo. De lujo. De luxe. Bueno, yo creo que terminando con este ha sido un fail lo del Yoshi. No lo sabía. Podríamos haber sacado otro sol. Pero bueno. No es problema porque si no lo sacamos ahora va a ser el siguiente. Así que también no tengo ningún problema. Venga. Saltamos aquí. Y de aquí podemos subir tranquilamente si hacemos esto. Ahí está. Saltamos aquí arriba. Vale. Ahí está. Los cabrones se llevan esto. Ahí está. Me atacan. Me atacan. Me atacan. Atáquenle. Vale, vale. Uno, uno. De momento uno. Con uno me conformo. Premio al caballero. Ahí está. Ahora que se vaya este a tomar por culo. Espérate que viene el otro. Ven aquí, ven aquí. Joder. Me están dando palpela ahora, eh. Se han puesto ahí los dos. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. A tomar por culo. Vale, y me ha quitado un golpe de vida. Así que tú vas a estar ahora mismo también. Ahí está. Ahí mismo. Uy, va. No se va. Cabronazo. Cabronazo. Ahí, ahí. Quédese ahí. Quédese ahí. ¡A la verga! Ahora sí. A tomar por saco. Y bueno, como le pegan los tres soles, pues este le entra un calentón que tiene que salir pispando, creo que es. Bueno, no, no. Se ha desmontado. Se ha desmontado el bicho. Ya os aseguro que el siguiente es el jefe. O sea, es él el jefe. Ahora que me acuerdo. Es que me estoy acordando ahora de todo. O sea, me sé los niveles. Como la palma de mi mano. Pero sé que este va a venir a atacarnos. ¡Ay! Pues qué bien, ¿eh? Otro solecito más a la buchaca. Al bolsillo, ¿vale? Ahí va. Vamos, Mario. Con dos cojones. ¡Solecito! Con dos cojones, señores. Con dos cojones. Pues bien. Me damos 18 soles ya. Es bastante, la verdad, que está muy bien. Y bueno. Ya sabéis. Decidir. Simple lo digo. Puedo ir a, como estáis viendo, a por Bowser. En este caso. Por eso tiene pinta de Bowser. Las cosas como son. O de otro jefe. O puedo seguir haciendo esto. Como vosotros vayáis viendo. Como vosotros queráis. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el capitulillo. Un saludo. Y hasta la próxima.